Ya lo siento lo mismo ¿Qué? ¿Quieres ya terminar? ¿Qué onda gente? Yo soy Mike y bienvenidos a un nuevo video a mi carácter Ok, como vieron en el título, pues le hice una broma a Shaula Eh, de que pues terminábamos Bueno, pues aproveché para hacer esta broma Porque como no la he podido ver en mucho tiempo O sea, se me ocurrió y dije, ah, pues le voy a hacer esta broma O sea, no la he podido ver por cosas que... Por cosas, ¿saben? O sea, hemos estado ocupados y no nos hemos podido ver Pero, pues como saben, he estado poniendo como muchas cosas en mis redes sociales Como esto de Twitter, síganme en Twitter para que no se vean cosas así Y, pues bueno, este, entonces le marqué Déjate seguir, o sea, si hoy ya me dio posibilidad de vernos Porque tenía que hablar algo muy importante con ella Pues me dijo que sí, viene para acá Y, pues, pues ya, espero me haya salido bien la broma Shaula viene para acá Estoy un poco nervioso Espero que no salga mal esto Shaula ya está a punto de llegar Pero ahorita se me ocurrió una super idea Así como de Twitter, algo así, bien mamalo Ok, aquí está Y, pues ya, o sea, lo subí a instinto a ver qué pasa Y ahorita la llegué así que se la creó un poco más Y ahorita les aviso cuando baje por ella En dos segundos seguramente Uno, dos Oigan, Shaula acaba de llegar Ok, creo que voy a acomodar aquí la cámara Para que llegue Shaula a sentarse aquí Porque siempre llega y se sienta Entonces sí puede salir No sé, no creo ¿Por? ¿Es neta? Es que está, no sé, ya no puedo ¿Qué seguiste diciendo? ¿Por qué estás así? Es que no sé cómo decírtelo Pero no sé, es que, o sea, este tiempo Como que no se me ha dado cuenta Espera, ¿qué? Pero, ¿de cómo? Es de lo que te dije que quería hablar ¿Pero no me dijiste de qué querías hablar? Por eso, o sea, te estoy diciendo ¿Es algo serio? ¿Es algo malo? Pues sí, sí es malo Porque, pues es de lo nuestro Pero, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues es que, no sé Ya, yo no siento la misma duda Como que No sé, que no es todo diferente Ya no No sé, ya no es como lo mismo O sea, pero ¿por qué dices que? O sea, como que me notas diferente No sé, te noto distinto ¿Pero en qué? No sé, en todo O sea, tú, todo Es, no sé Es otra cosa O sea, no es la misma O sea, pero es por lo que dices Es que, o sea O sea, es que O sea, es sin Todo O sea, no sé Como que Tú le acuerdes Es otra persona O sea, no es la misma Chabla De la que yo la veo Pero, ¿por qué dices eso? Pero, ¿por qué dices eso? O sea, él no ha cambiado de nada Este, lo vamos a ver No sé Es otra persona O sea, él no ha hating O sea, no es la misma O sea O sea O sea O sea Entonces es que yo no siento que haya hecho nada diferente, ¿sabes? A lo mejor en el estado de que te sientes diferente. ¿Pero por qué es de la nada? Es como de la nada, ya es desde un poco antes. O sea, para mí es de la nada, literal no he hecho nada diferente. No sé, o sea, te digo, ya no es lo mismo de antes. ¿Pero es que te digo, que ya siento que haya terminado? Es libre de sinicidad. Es lo mejor para ti, ¿no? Pero es que... Pues entonces yo creo que ya me voy. No te mire, no te mire por ella. Oigan, ¿saben a dónde se fue a ella? A la la. No te mire. No te mire. No te mire. No te mire. Que si fuere a ella ya. No te mire. No te mire. ¡Suscríbete! Te quiero mucho Ay no me lo siento Me siento... No grabo eso Esa es una Me siquiera se me iba a decir ¡Oh! Me importeo amigos Ya no No lo dejé grabar Esperen, ahorita vuelvo a grabar Oigan, pensé que ya me perdonó Un poquito de esta línea Ya ve, era una broma Sí, nada, esa es la broma Ahí estaba, muy buena, ya No te vamos Como decía, te la voy a regresar No te vas a arrepender y te la voy a regresar horrible Así vas a llorar toda tu vida ¿Qué vas a hacer? Gracias por haber estado horrible Espera esa broma Bueno, yo no espero, ojalá y no les haya gustado Pero Mike espera que les haya gustado Porque después de esto no les voy a hablar Y me dolió mucho, saben el dolor de mi corazón ¡Ah! ¡Cállate! Te lo juro, me dolió verte yo No, yo les doy Era esto así Era para que pensaras que te vivieran Espero les haya gustado el video Denle la suscripción Compártanme y suscríbanse al canal de Michael Y nos vemos en la siguiente locura Espérate, espérate Activen la campanita Ah, comenten, comenten Activen la campanita Y sí, amas en nuestras redes sociales Que van a estar la presentación por aquí Sobre todo en mi Twitter Y nos vemos en la siguiente locura Gracias por ver este video Bye Bye